Producciones, serie platino te presenta simplemente lo mejor del grupo, la apuesta. Producción, serie platino te presenta simplemente lo mejor del grupo, la apuesta. Producción, serie platino te presenta simplemente lo mejor del grupo, la apuesta. Producción, serie platino te presenta simplemente lo mejor del grupo, la apuesta. Producción, serie platino te presenta simplemente lo mejor del grupo, la apuesta. Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme Bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita Tan junca y fresca, tan coloradita Como una manzana, mucho y madurita ¿Qué me está diciendo? No muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Así me lo dice mi morenita ¿Qué me está diciendo? Que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan junca y fresca, tan coloradita Como una manzana, mucho y madurita ¿Qué me está diciendo? No muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Así me lo dice mi morenita ¿Qué me está diciendo? Que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita En un lugar como lo es la ciudad de Nueva York Que es la casa de posiblemente más culturas vivas De ningún otro lugar del mundo Sin duda alguna ser un festival de culturas De nuestro país no será una noticia nueva para muchas personas Pero hoy es un motivo muy especial el festejo Porque no solamente estamos celebrando una cultura Sino además estamos reivindicando nuestra propia cultura Porque a través de nuestra cultura Generamos la reunificación familiar más grande de Nueva York Un aplauso para esa conquista por favor La mixteca poblana, los tlaxcaltecas, los oaxaqueños Trabajaron duro para poder reunificarse con las familias Y darle la vuelta a un sistema migratorio descompuesto Que no nos sirve y que nos ha hecho mucho daño Hoy a través de nuestra cultura hemos generado mecanismos alternativos Entonces las familias que están frente a ustedes El día de hoy conducirán esta conferencia de prensa Nos expresarán sus ideas Nos dirán qué hacen aquí, quiénes son, de dónde vienen, qué ha sucedido Y se lo platicarán a los representantes de los medios aquí presentes Yo solo quiero decirles por favor Estamos muy contentos de ocupar este espacio Es un espacio que ha sido donado para ser usado para este evento Tratemos de mantenerlo limpio Tratemos de mantenernos en esta área, por favor Los baños están como si cuando entraron Justamente saliendo a su derecha La siguiente puerta, allá hay baños de hombres y mujeres Y por supuesto las comunidades que vinieron de México Trajeron con ellos su equipaje cargado de productos y cosas Que les vamos a pedir que compren y consuman Porque esto no es alimentar a ninguna corporación Sino es ayudar a sus familias y comunidades A que sigan haciendo este trabajo Entonces, voy a decirlo en inglés Casi conseguimos nuestra meta de que no haya un solo güero aquí Entonces, no hay mucho que hablar en inglés Pero de todas maneras lo vamos a hacer Quiero acceder a todos a este festival La primera celebración de las comunidades contemporáneas Viviendo en Nueva York City Que está honrando las contribuciones de la mixteco cultura Las Caltecas, Oaxaqueños Y todos los diferentes comunidades que vivan y trabajan en Nueva York City With a very close indigenous Tide, indigenous roots But this is a very special and very unique celebration Ever since Through this honoring of their own cultures We have today families from Mexico That were able to come To be part of this festival And at the same time reunite with their loved ones After 20 or 25 years of separation That we're witnessing today So, welcome everybody to Nueva York City We also want to recognize our sponsors for this event Including Delta Airlines and Spanish Federation But Arnulfo is going to do it in a minute Entonces, sin más por el momento Por favor, quiero darle la bienvenida al vocero del día de hoy Que va a ser Tamara Tamara Cardoso Para que nos platique Frente a los medios De qué se trata este festival Un aplauso, por favor La gente de la canción Que está bien Por favor Que vayan conmigo En ese momento, por favor Adelante Muy buenas tardes, paisanos Muy buenas tardes Medios de comunicación Si bien soy yo Si bien soy yo la que va a hablar Lo voy a hacer en nombre de De todos los que estamos aquí reunidos Frente a ustedes Y quiero decirles Que todos los que estamos Hablamos en nombre de diferentes comunidades De migrantes Y sus familias Personas viviendo en la ciudad de Nueva York Y diferentes pueblos Como San Jerónimo de Yacatlán Estado de Puebla Tierra Caliente Guerrero Cuauhtepé Estado de México Tlaxcala Y la Ciudad de México Migrantes que han venido a este país A trabajar con la INCO Y honradamente Que no somos solamente Mano de obra desechable Que tenemos un origen E identidad que defendemos Preservamos Y deseamos compartir Con el resto de los neoyorquinos A pesar de la distancia El tiempo La discriminación Y la criminalización De nuestra comunidad Deseamos mantener un contacto fluido Y constante Con nuestros pueblos de origen Y seres queridos Este es el primer festival Transnacional en Nueva York Que reúne a representantes De nuestros pueblos Gente que por vivir en ambos países Nos identificamos Como familias transnacionales New York Clan Es un festival transnacional Que muestra nuestra riqueza Cultural indígena Danzas Artesanías Y trabajo De lo que estamos muy orgullosos Al mismo tiempo Es un agradecimiento A esta ciudad Por la oportunidad De una vida mejor Para nosotros Y nuestras familias Nuestro deseo Y meta es que New York Clan Se convierta en una tradición Que anualmente incluya Más comunidades indígenas Contemporáneas Que esto siga creciendo Y seguir enriqueciendo La vida cultural De esta gran ciudad A la que estamos A la que están Orgullosos de pertenecer También queremos decir Que como comunidades Transnacionales Nos preocupan Los hechos De violencia E inseguridad Que por los últimos años Se han presentado En México Repudiamos Rechazamos Y denunciamos La desaparición De los 43 Normalistas Y exigimos La presentación Con vida Y esclarecimiento De los hechos Así como también De los miles De otros compatriotas Víctimas De la violencia Y opresión Del gobierno De México Este no es Un hecho Aislado Sino otra injusticia Más Dentro de un gobierno Corrupto Y dictador Gracias So I'm going to Translate What Tamara Just said In English She said We are speaking On behalf Of different Immigrant families People living In New York City And different towns Such as San Jerónimo Puebla Tierra Caliente Guerrero Tlaxcala And Mexico City Migrants That have come To this country To work hard And with honesty But we are Not a disposable Workforce We have an origin And an identity That we defend Preserve And wish to share With the rest Of our fellow New Yorkers Despite the distance Time Criminalization Discrimination Of our community We wish to establish A fluid And constant contact With our loved ones This is the first Transnational Festival In New York City That gathers Representative Of our towns People that For living in both Countries We identify As transnational Families New York Land Is a festival A transnational Festival That shows Our richness Our culture Our indigenous Heritage Dance Handcraft And work And work For which we are Very proud of At the same time We thank this city For the opportunity Of a better life For us And our families Our wish And goal Is the New York Land Becomes a tradition That every year Includes more communities Indigenous communities Contemporary And we can continue To enrich The cultural life Of this great city For which we are Proud to be part of We also want to say That transnational Communities We are very worried For the recent The recent Events of violence And insecurity That for the Last years Have happened In Mexico We reject And denounce The disappearance Of 43 students And we And we demand Their presentation With life And the Clearance Of all The issues Not only Of these students But also Of the thousands Of other Mexican brothers And sisters Who have been Victims of violence Oppression By the Mexican Government This is not An isolated Incident Just another Injustice Within Another injustice Of this Corrupt And dictatorship Government Organizador De este Evento Y parte Central De esto Con orgullo De San Jerónimo Chayacatlán Quiero por favor Que levanten Su mano Los miembros De Ñan Inmigrante Staten Island Por favor Bienvenidos Todos ellos Todos ellos Son Los miembros Del colectivo Que trabajaron Duro Por un año Para levantar Un centro Aquí Y la gran recompensa Su trabajo Y su liderazgo Por supuesto Es que den Un paso al frente Y nos indiquen Con la mano Los miembros De Ñan Inmigrantes San Jerónimo Chayacatlán Que acaban De llegar Por favor Adelante Saluden Por favor Saluden Quiero por favor Hacer especial Reconocimiento Que Ivette Se acaba de encontrar Con su mamá Donde está su mamá Magnolia Adelante Después de 13 años De separación Que Don Macario Se acaba de encontrar Con su hijo Armando Después de 20 años De separación Que la señora Josequina Se encontró Con su hijo Barnumbo Detrás de ellos Después de 16 años De no haberse visto También está en su Otra hija Este Quien más Por favor Está aquí César Se encuentra Con su hermana Carolina Está bien aquí Y con sus otros hermanos Después de 20 años De no haberse visto Todos 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 Tenemos derecho Derecho A la libertad De movimiento Y estas comunidades Lo están ejerciendo A partir de su propia Felicidades Por su trabajo Y gracias Por este regalo Finalmente Reconocer A los demás Que van a ver A sus familias En los próximos días Y a los miembros De los comités Que en los meses Que vienen Irán creciendo Está Acatlán de Osorio Como nuestro Nuevo miembro Paco Vázquez Por favor Bienvenido Que también Se suman Los comités Que para el año Que vienen Que también Reconocer A los compañeros De Tierra Caliente Guerrero La mano arriba Por favor Que van directo A Norte de Carolina Ahorita Para formar Sus comités También A la gente Del Distrito Federal Por favor Levante su mano Del Distrito Federal Ahí está El Estado de México Por favor La gente De Tlaxcala También Donde nos quedó Don Hilario Allá está Venga Venga Y así vamos Que viene Y bordando Poco a poco Una relación Que permita Que desde nuestros Pueblos y comunidades Vayamos haciendo Clara nuestra denuncia Que no nos molesten Que nos permitan Vivir nuestra cultura Que no nos Separen Y que si nos permitan Seguir viviendo En comunidad y familia Gracias Compañeros Tamara Cardoso También La historiadora También que viene Desde el grupo San Jerónimo De Yan Imigrantes También Los representantes De la Asamblea Popular De Familias Migrantes De México Ya Dale Rodrigo Que están Del otro lado Trabajando Darles Darles Bueno Primeramente Pedimos permiso Al oriente Al lugar del señor Quetzalcó Al lugar del conocimiento De la sabiduría Del color amarillo Pedimos permiso Para este evento Pedimos permiso Al poniente Al lugar de las abuelas Al lugar de la medicina Al lugar donde Están las mujeres Que murieron en parto Al lugar del color rojo O meteo Y ahora pedimos permiso Al norte Al lugar de descanso Del reposo Donde está Mi Tlantecutli Mi Tlansigua Donde descansaremos Algún día Y donde descansan Los que ya se fueron Anteriormente O meteo El lugar El color es blanco O meteo O meteo O meteo O meteo Y ahora pedimos permiso Al sur Al lugar de las espinas Al lugar del color Azul Turquesa Al lugar de la voluntad Y al lugar de los guerreros O meteo El color es Azul turquesa Ahora pedimos permiso A la jícara celeste A lo meyocas A donde está el creador Donde está nuestro padre sol De donde recibimos Todas las bendiciones Todo lo que somos Todo el conocimiento O meteo O meteo O meteo Y ahora damos gracias A la madre tierra a la que nos alimenta, a la que nos viste y a la que le pedimos disculpas por toda la agresión que hacemos porque no la cuidamos, no la protegemos y pedimos que todos nuestros hermanos tomen conciencia de cuidar a la Madre Tierra, de protegerla, de defenderla o meteo cova ansi da ansia y a la que nos viste 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 y a la que nos v si a ni que sa si dancia ten si danukwachiri y tan uchi de e ne ni na kuatna abina ni kuntonsi na kuatna abitmi te yo kwa y kachi te vi baani kisah nani jorge torres du i activista kwasas nukidachone koshine koshine nansah ya año ya akiwi do komine kishine san silana bachina kwa nikachi nituve nikuto vina nikuto manina tenciana patana naiviti también le damos la bienvenida a yan inmigrante statenay proyecto transnacional también bienvenido al señor gonzalo mercado activista incansable que organiza todos estos eventos también al dirigente marco castillo que es el dirigente de apopan lo dije mixteco porque no le voy a encontrar todo al mixteco así como lo estoy diciendo pero voy a continuar apenas hasta también mencionar darle la bienvenida a federación hispana que gran apoyo nos ha dado también a la universidad warner college de igual manera también tenemos a la ciudad de nueva york a las autoridades de nueva york bienvenidos yo sí cachí y ahí tú y 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 Gracias. 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 Buenas tardes a todos, bienvenidos al Festival Indígena Contemporáneo. Por segunda vez, el grupo Ñani Migrante, Asamblea Popular de Familias Migrantes en México, Unidad Latina de New Jersey y el activista Gonzalo Mercado. En esta ocasión, seis familias se han reunificado a través de este festival indígena después de más de 20 años de no haberse visto en persona. Les agradecemos por compartir con nosotros este día. Queremos compartirles nuestras tradiciones desde nuestros pueblos indígenas también. También queremos agradecer el apoyo y a las entidades colaboradoras que nos dieron mucho apoyo y seguirán haciéndolo, como es Hispanic Federation, Warner College, Staten Island Arts, Delta y oficinas del alcalde de Nueva York. El cual yo pido un fuerte aplauso para todos ellos que nos han dado su apoyo para que este primer festival se lleve a cabo. Y pues como ya nos ha dicho Marco y todos lo tenemos pensado que no sea el último, que sea el primero y que los que siguen, que sean más grandes y que más comunidades se sigan, se acerquen y podamos trabajar juntos. Y podamos demostrar que pues tenemos mucho que mostrar a esta ciudad, aparte de trabajar, los trabajos que se hacen ahí diariamente en los restaurantes, en construcción, pasto, todo ese tipo de trabajo. También tenemos algo más que mostrar que es nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra lengua materna, que es el mixteco, como ya lo pudieron ustedes observar. Así que pues esperemos que disfruten de todo lo que hemos preparado el día de hoy y muchas gracias. Y paso el micrófono a mi compañero César. Un aplauso para todos nuevamente y gracias. Bueno, buenas tardes antes que nada. Quiero agradecer a todos en general por su presencia el día de hoy. Que nos están apoyando de muchas maneras, tanto como bailando, presentando las danzas, diferentes otros números que tenemos preparados. Y pues viendo a las personas aquí presentes nos damos cuenta, reafirmamos una vez más de que no estamos separados solamente por la distancia, sino que a veces nos separamos también un poquito de diferentes maneras. Y pues sí quisiera invitar a todos para que nos acerquemos, nos unamos como paisanos del mismo pueblo, de la misma región. Y para que juntos podamos crear metas y poder beneficiarnos y poder ayudar a nuestras familias. Entonces, esta es solamente una muestra de lo que podemos hacer, la reunificación de familias. Esa fue una meta que nos trazamos y ojalá que se nos cumplan otras más que tengamos. Entre ellas están pues de que más gente, más personas, más paisanos se nos unan y podamos hacer grandes cosas que nunca creyéramos posibles. Gracias a todos, otra vez más por su presencia. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso para el licenciado. ¡Gracias! 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 Como ya lo habíamos mencionado, es un grupo de acatado Osorio, no formal, no artístico, no de la academia, sino que a partir de su propia tradición que lleva... Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Ricardo Silva Morales, soy originario de San Jerónimo, Xellecatlán, Puebla, México. Soy hablante de la lengua mixteca, nuestra lengua materna después del náhuatl. Bienvenidos a esta reunión para mostrar un poco de nuestra cultura de la mixteca poblana. Los mixtecos somos un pueblo e hijos de la lluvia, tal como lo definieron los primeros fundadores de esta gran cultura mixteca. Nos consideramos hijos del maíz, el chile y el frijol, ya que esto era nuestra alimentación básica antes de la llegada de los españoles. Y sigue siendo hoy en día en combinación con algunos otros alimentos. Nuestra lengua madre, el mixteco, es una herencia de nuestros antepasados, un tesoro invaluable que debemos fomentar para que no se pierda. Los invito a que disfrutemos y aprendamos un poco de nuestra gente y cultura mixteca. Muchas gracias. 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 ingeniar, trabajando en este país, hablando el idioma que es inglés. Y bueno, esta es la traducción de un principio que fue español, mixteco e inglés. Terminamos. Hola a todos. Mi nombre es Rick, R-R-C-K, Ricardo Silva Morales, en español. Soy de San Jerónimo, Chequecatlán, Puebla, México. So, I speak mystics from my modern country. Welcome to this nice place to show just a little of our traditions from San Jerónimo, Chequecatlán, Puebla. According to those very first mystics, we are sons of corn, rain, chiles, and beans. Estos festivales son nuestros alimentos básicos. Nuestro idioma madre es un heritaje de nuestra madre y el padre. Es un tránsito. Necesitamos practicar nuestro idioma para no estar perdidos. Así que disfrutemos el lugar, la comida y aprendamos cómo la gente vive nuestra gente. Muchas gracias. 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 Sallactlán de Bravo. Bueno, Barranca Salada de Barranca Salada al barrio de San Pedro para depositarse en el llano en San Jerónimo, Sallacatlán Sallacatlán de Bravo con sus tres secciones primera, segunda y tercera en donde la segunda aún quiere conservar la música de violín San Jerónimo, Sallacatlán con el barrio de San Pedro Barranca Salada y el llano en el llano se cambia la música de violín se hace la transportación a la música de viento como la conocemos actualmente aproximadamente en la década de los 50 por el músico Macedonio Martínez y el músico Severiano Ross desde entonces la música de violín se ha visto influenciada por los ritmos, por la cadencia de la música de viento pero creo que se ha venido enriqueciendo la tradición que hemos conservado entonces sin más preámbulos me parece antes de todo quisiera agradecer a toda la gente de distintos estados que estamos aquí hoy en especial a la gente mixteca que viene a apoyar lo que es el carnaval y también felicitando a la administración de Janie Mi Grande que ha logrado cosas bonitas dando traer gente de allá para también estar aquí yo les voy a hacer breve algo sencillo del carnaval que se está haciendo aquí en Nueva York allá por el se puede hacer como el 2006 a causa de que casi no nos gusta pisquear una vez estamos en la casa y escuchando la música y recordando por allá lo que dejamos y de repente a veces se me ocurre y dicen ¿por qué no vamos a ver un poquito? a ver qué tal sale en aquel tiempo estaba el señor Pérez Vías y en aquel tiempo también estaba uno de mis primos que desde arriba nos estaba abrochando y salió la idea y se lo comentamos a para uno de mis compañeros que aún están activos ahora como es Anuncio es a César el Pichón uno de mis primos Yogi también que está allá en México y se surgió la idea de que dice Anuncio Céternaval y nosotros me decían ¿ah chiquito tan loco? ¿qué te pasa? yo digo ¿por qué no? no hay tierra de una la podemos velar y me dijo ¿qué vamos a velar? pues así fue que se inició lo platicamos algunos compañeros que no creían en nosotros se inició el carnaval aquí en Tatenayla con paz y familiares se retó un saloncito empezamos y a través de eso ahora el carnaval es muy popular estamos respaldados ya por las organizaciones que también que son de Barranca Salada otras organizaciones que son de aquí de Ocruz y Queens entonces ya hay acá que dico de donde nació nuestro carnaval que dejamos allá pero hay muchos que emigramos llevamos aquí años 6, 7 o 9 más años y que dejamos eso y nos acordamos y entonces de verdad me da gusto a mí que se siga apoyando el carnaval a toda mi gente de Barranca lo que es San Pedro Llanos Ayacatlán las tres secciones y este yo estoy aquí para no ser muy cansada vamos a tratar de que la gente que vive en Nueva York también sepa que tenemos infraestructuras sabemos bailar cada chingo me gusta lo que los chastros que pasamos de cuando y bueno un aplauso para mis camarades gracias y bienvenidas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Eso le trae otro aplauso a los carnavales! ¡Toda la sección tiene la buena entrada, pero eso le trae más prácticas esto! ¡Ahora viene un pequeño, un pequeño resumen de la sección grande! ¡Suéltala, maestro! ¡Suéltala, maestro! ¡Suéltala, maestro! ¡Suéltala, maestro! ¡Suéltala, maestro! ¡Gracias, diagnosticado! ¡Gracias! Música 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.